Y un hombre hispano de 20 años de edad retó a la policía de Snellville tras una parada de tráfico en la que pretendió detenerse. Cuando el agente se bajó de su vehículo y se le acercó, el conductor aceleró y huyó por unos minutos. Esta persona ahora enfrenta 11 cargos. La persecución quedó captada en video. Este es el momento cuando el agente Maitiak de la policía de Snellville enciende las luces de emergencia para que el conductor se detenga tras observar que llevaba una de sus luces delanteras apagada. El agente explicó que al acercarse con su patrulla percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del vehículo infractor. El uniformado se bajó de su patrulla y se acercó por la puerta delantera del pasajero para hacer contacto con el vehículo. Y al apoyarse en el automóvil, el conductor aceleró y casi lo arrastra. Emilio José de la Cruz manejó a 70 millas por hora en algunas áreas de 40. Las calles estaban bastante transitadas el recién pasado sábado 29 de agosto, poco antes de las 11 de la noche. En las imágenes obtenidas por Telemundo Atlanta se puede ver el vehículo del sospechoso evadiendo los vehículos para poder pasar y poniendo en peligro a otros conductores. Finalmente el agente logra efectuar una maniobra pit que envía al conductor a estrellarse contra un rótulo del parque en la calle Magui. Los agentes al bajarse de su vehículo le gritaron a De la Cruz que mostrara sus manos. ¡Se vio! ¡Se vio! Cuando los uniformados le dijeron que saliera del automóvil el sospechoso, les dijo que era paralítico de la cintura para abajo de un incidente no relacionado. Él le respondió a los agentes que tenía un rifle AK-47 debajo de sus piernas. Los uniformados entonces decidieron tomar el arma por ellos mismos. Tuvieron que forzar la puerta del lado del pasajero y abrirla y poder entrar y retirar el arma. Este es el momento cuando el agente se agacha para retirar el arma AK-47. Finalmente los bomberos sacan a De la Cruz del automóvil tras cortar la puerta del automóvil. Emilio de la Cruz también portaba una pistola. Enfrenta varios cargos que van desde huir de la policía, portación de armas para cometer un crimen, posesión de marihuana, posesión de sustancias controladas, manejarse en licencia de conducir, manejar en sentido contrario y otras faltas de tráfico.